hola yo soy roya de mis bienvenidos a mi canal hoy vamos a boxing de esta caja del otro lado acá de ese lado está mi dirección vamos a ver cómo lo podemos abrir porque esta cosa lo podemos abrir aquí mira nomás simongue aquí y bajamos el de este y gas o mar y aquí todo está aquí sí porque no se ve nada más cargamos yo personalmente esperaba con las cartas verdad porque pues se lo mostraba con cartas y aquí están mis cuatro cositas que pedí y aquí no hay nada más y mi nombre son las cosas que son 42 collective figures una pieza de maxi gilios y este es omega way acuos en el anime apareció como acuos lo tenía mail in este jamás way jamás lo había tenido como se cierra no segue me imagino que algo así podrá ser porque ya ves venía abierto creo que no le cerró a ver creo que no le cerró esto ahí está no le ven aquí tengo una carta y a perro tiene cosas manuales a esta sierrita son estos dos sierritas las que se abren para arriba y la boquita de hola perros a perro no tiene piecitos ni nada verdad dirás tú por qué tan sucia también tiene algo aquí no saber un piquito así su piquito de arriba como no si dices tú el güey porque está muy sucia esta madre y se mira sucio no de abajo así saqué otra tarjeta para enseñarles dos que también se ven sucios pero esta mecánica se llama battle damage battle damage quiere decir que según daño de batalla que se ven como que tuvieron batallando entonces este también es un bakugan de forma exclusiva de battle damage como estos dos que se ven como sucios así como enterregados y ahora vamos a cerrarlos abys omega también se ve sucio este dragon o también se ve sucio y el wild a este también se ve sucio pero es su mecánica de battle damage y junta junta aquí está siempre si este siempre se me este yo si lo compré y me salió así todo sucio yo la neta cuando me salió la primera vez porque lo compré en un cartoncito así cuadradito triangular me salió sucio y dije yo ver se me hace que lo cerraron ya fue cuando me enteré que existía algo que se llamaba battle damage que son los bakugan así como sucios pero battle damage daño de batalla que estuvieron peleando que estuvieron batallando y ese abys omega que no se le para el de este también bien busquemos el poder ah aquí está el poder g que dice 610 de poder g a ver este es uno de mis agua chingoncísimos que me gusta pero mi bakugan tipo agua que sería mi preferido sería una trampa que se llama triportina creo que se llama va a estar pareciendo bien el nombre en la pantalla porque no me acuerdo si si se llama así o estoy inventando nombres entonces aquí tenemos abys omega que se ve bien chido el otro bakugan que vieron el montón es foxback te preguntarás y esta madre que es foxback es una pieza de maxus gilios y este es darkos y si te preguntas de wey porque es gris porque está como plateado y gris es porque este es exclusivo del maxus pero me costó barato pero chécale no se cierra no cierra la persona me dijo que no cerraba tiene imán sí sí tiene imán el problema yo creo que van a ser las pinzillas a akira ya vi aquí está rompido de ese lado también si creo que yo aquí tengo un foxback que hace unos meses yo compré vamos a ver si si sea lo que está ahí rompido simón que aquí tiene un pico y acá lo tiene quebrado de ese lado también tiene este piquito abajo de ese lado tiene quebrado de la cola de la cola tiene algo que a simón esto de quita quebrado debería tener este como una alita chiquita para que cerrará y de enfrente porque no cierra también está quebrado de allí si no no hace falta esto de aquí si me dijo el muchacho que me lo vendió que citaba que no cerraba y lo vendió en barato pero yo la verdad lo agarré porque es el que salió en maxus gilios porque por ejemplo yo tengo este que es subterra y el esta pieza foxback debería de ser darkus por ejemplo este es darkus este es subterra este es foxback aquí tengo más de mis piezas color chilaquil de maxus gilios foxback cyber gilios spender fencer y scraptor tengo estas piezas para formar maxus gilios pero el maxus gilios exclusivo que salió fue de este color todas las piezas son de este color güey si quieren junto a estas me hacen falta todavía un pie de atrás y una mano enfrente este es mi maxus gilios güey esta nunca me ah pues también se le cerró lo de acá de atrás güey nunca me funcionó este bien este vacu pues le hace falta el soporte de atrás o sea el otro pie que va aquí y la otra mano de enfrente para que sea mi maxus gilios pero como vieron foxback es el que va allí como este no funciona bien bueno a ver vamos a ver si le pudiéramos bajar a ver a ver a ver le voy a quitar el pie y la mano vamos a calar el puro lo de en medio güey lo puro de en medio para empezar esto tiene que estar abajo y este así se sostiene eso tiene que estar abajo para que entre hay no vamos a ver uy se regresó no te regreses compa no te regreso ahí está ahora sí quedó bien asegurado y le sacamos a ver déjale saco sus alas sus alas son muy importantes para vean y la otra vean la de aquí no sé si alcanzan a ver está y la de abajo según yo el maxus gilios nos tienen que tener las alas cerradas pero la neta a mí me gusta más con las alas abiertas porque foxback se supone que es las alas güey pero muy chiquito güey pues mira si se abre un poquito esta madre pero mira si debe si queda si queda hoy si queda yo tengo mi figura de maxus gilios aquí o sea esa es una colector figure de base transparente translúcida como ven aquí el foxback que es esta parte debería ser las alas aquí grandes y este es maxus gilios todo completo pero me hacen falta dos piezas y me gustaría conseguir las todas en este color que es el color exclusivo en el que salió porque pues sí porque quiero güey aquí está maxus gilios si no lo habían visto no sabían si existía la figura o no pues aquí está una para que vean más detalladamente foxback tiene sus dos cuernitos manuales como ven ahí está gritando porque es un bat es un murciélago sus alitas sus dos piecitos y cuánto de poder g tiene si te preguntas pata aquí lo encontramos 600 de poder g que no está mal cuánto tenía babies omega 610 entonces este todavía le gana este pasamos con dos colector figures que compramos este se te hace parecido alguna vez has visto este claro que sí lo vieron ahorita en el vídeo cuando ese se tira se transforma en esto este colector figures abys omega como vieron en la serpiente que les mostré aquí miren nomás en la serpiente como ven aquí ya tiene el piquito este el que tiene la cabecita y pues güey está bonito yo nunca lo yo nunca esta no la tengo güey esta no la tenía y pues miren su colita que tiene un fierro las aletas aquí me imagino que estas aletas son las dos cositas estas de aquí verdad o bueno aquí se ve como que es una aleta y acá está la otra que serían estas dos verdad este pues salió en el anime marlin lo tenía y a mí se me hizo bien épico como se abría este bakugan para arriba bien chingoncísimo y ahora ya tengo la colector figure y el bakugan al mismo tiempo la siguiente colector figure es este merengues que estamos viendo aquí el papu de papus el diablo encarnado el señor percival como ven aquí el detalle güey no están pintadas las manitas de aquí no tiene o sea tiene un chingo de detalle pero no está pintado pero me gusta que la capa al menos le dieron una pintadita y los cuernitos güey y su pose de hora perro yo la tengo en grande míralo güey y el mío sí desafortunadamente tampoco tienen las boquitas que van aquí como sabes en el anime tenía las boquitas aquí las abría y aventaba como rayos güey por ejemplo aquí como puedes ver tiene una boquita y acá tiene la otra los míos cuando yo compré esta figura no la traía pero miren un percival y un percival como ven chingón no este es este y está hermoso el percival y yo no lo tenía y como muchos lo estaban buscando en los grupos y así como percival pues es el de ace verdad todos lo querían y al menos ya consiguió uno porque tuve como cinco oportunidades de agarrarlo y nunca pude porque ya se había vendido ya se había vendido y esta vez no y pues ya ya lo tengo aquí mírenlo nomás yo tengo este percival que si le hace falta una manita y no quiso abrir bien ahí está yo tengo este percival que no es el del anime cuál es su nombre va a estar apareciendo por la pantalla porque no me acuerdo cómo se llama este hay déjala ver el otro cuernito ahí está los dos cuernitos los dos piecitos la esta y este pero desafortunadamente yo cuando compré este percival no tenía la otra alita y ese es el único percival que yo tengo sé que no es este o este que no es el del anime pues pero por mientras este percival pues está en mi colección hasta que consiga del anime hay uno de la es que el del anime cuando lo tiraba giraba hay unos bakuganes que giran y este pues no gira obviamente tampoco es el que salió del anime pero pues este es un percival entonces por el momento voy a usar este con este esto fue la compra de hoy las collective figures cada una me costó 80 ese no me recuerdo creo que me costó 120 y ese me lo dieron en 40 porque pues no no se rafa pegar esos dos bakuganes no 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 mi abys omega chulo precioso bonito voy a se mató otra vez voy a quitar uno de las cajas y este de aquí como no cierran nada perdón la bota de basura vamos a liberar acá con mis otros bakuganes y como no cierra pues aquí nomás lo metemos de uno y vamos a poner ibis omega aquí y que quede aquí adentro protegido aquí tengo mis collective figures esta es pura temporada 1 esta es temporada 2 nueva bestrulla y si si está sucio con temporada 3 y estos dos son de la temporada 2 vamos a agregar aquí los compas ya los acomode y perdonen aquí que está medio sucio pero pues aquí tengo un ingram y que vaya aquí con el percival abys omega lo acomode ahí tengo aquí este güey que es de los malos acá otro vulcan y así ojalá consiga muchas más de estas de nuevo bestrulla para ponerlas aquí porque acá arriba como ven está medio llenito si te gustó este vídeo de las dos collective figures que no tenía que se van a agregar a la colección y dos bakuganes este sí lo tenía pero no en el color que es y este no lo tengo nunca en mi vida lo había tenido antes le puedes dar un like y te puedes suscribir al canal para más vídeos de rollo a mí y de lo que sea que yo subo like insuscribe